Bienvenidos mis amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Estamos aquí en nuestra octava temporada dentro del Magazine en Familia. Muchas gracias a todos los que hacen posible, con su apoyo económico, con su talento humano, con su pericia técnica, hacen posible este Magazine en Familia. Bien, la octava temporada, cada temporada tiene 13 capítulos, y esta octava temporada la estamos dedicando a una palabra que suena familiar, pero a la vez suena lejana, la palabra virtud. Y cuando hablamos de virtud, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que es estable dentro del comportamiento de una persona. Por ejemplo, si una persona hoy dice la verdad, y mañana dice mentira, y pasado mañana no se sabe si dice verdad o mentira, nosotros no diríamos que esa es una persona sincera. Para decir que la virtud de la sinceridad existe en alguien, es necesario que haya un comportamiento, es necesario que haya unos actos visibles, concretos, reales, que son estables. Es decir, la virtud está relacionada con lo que a veces nosotros llamamos ser de fiar. Una persona es de fiar cuando uno sabe a qué atenerse con esa persona. Si yo sé, por ejemplo, que Marta Lucía es una persona sincera, pues estoy diciendo que es de fiar que si ella dice algo, es que es así. Y por eso la virtud es lo que permite la solidez dentro de las relaciones interpersonales. Porque si Marta Lucía es una persona sincera, y Marta Lucía le dice a Javier, te amo, el te amo de Marta Lucía es como una roca firme sobre la que se puede construir esa relación. Si por el contrario, sucede tristemente que Marta Lucía no es una persona sincera, sus palabras, su te amo, no vale nada, realmente no cuenta, no significa porque ella no es una persona sincera. Entonces, la virtud es la que nos permite saber a qué atenernos con las otras personas. Si alguien, por ejemplo, considera que ha sido maltratado en su trabajo y va a un juzgado laboral, lo primero que necesita es tener la certeza de que esos abogados, fiscales, jueces que están allá, tienen una virtud muy importante, la virtud de la justicia. Si sucede tristemente que la persona siente que en ese juzgado la gente no obra con justicia, es posible que tenga tanta decepción que ni siquiera vaya a ese juzgado. Es posible que incluso diga, pues, no vale la pena ir al juzgado, mejor yo hago justicia por mi propia cuenta. Démonos, démonos cuenta entonces nosotros que la virtud es la que permite afianzar las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, las relaciones familiares y también que de algún modo la virtud viene a ser algo así como el cemento que le da estabilidad a todo el edificio social. Preguntábamos en el programa anterior qué se necesita para que una sociedad pueda convivir y estamos encontrando una respuesta. Parte de la convivencia es gente virtuosa. Necesitamos profesores virtuosos, médicos virtuosos, sacerdotes virtuosos, papás y mamás virtuosos y capaz además de educar en la virtud. No, no es una palabra que debe estar lejana, es una palabra que debemos tener muy cerca y aprender a practicar.